Estos ejercicios son para demostrar unas propiedades que después las vamos a usar en otros ejercicios un poquito más raros y donde se discute si el polinomio de Taylor es único o podría haber más de un polinomio, más de un desarrollo aproximado mediante un polinomio. Bueno, a mí me dicen que este polinomio P sub n de x es el polinomio de Taylor de orden n centrado en el origen. O sea, acá me están diciendo que x0 es igual a 0 para este, ¿sí? De esta función, de f de x. Vamos a escribirlo en nuestra jerga. El polinomio de Taylor de orden n de f de x es igual a P sub n de x y es la sumatoria desde igual a 1, perdón, a 0 hasta n de fi en 0 porque me dicen que está en el origen sobre factorial de y por x menos 0 a la y. Bueno, si me dicen que esto existe, me dicen que existe la función, sus derivadas, etc. en el entorno del punto. Ahora me dicen, ¿qué pasa con este polinomio respecto de esta función? O sea, que analice el polinomio de esta función, de g de x. Entonces yo voy a buscar el polinomio de orden n de g de x, que es el polinomio de orden n de f de c por x. ¡Epa! ¡Qué ganchos! ¿Está? O sea que a esto le voy a aplicar esta definición. Sumatoria desde i igual a 0 hasta n de la derivada de orden i calculada en c por 0 porque me dicen f de c por x. Entonces esto, que sería el argumento de mi función, lo tengo que reemplazar por el valor de x0 por c dividido factorial de y. Esto está desarrollado alrededor del punto 0. Y me está faltando algo me parece, x a la y. Ahí lo escribí mal. Ahí lo escribí mal. Acá hay un error. Miren dónde está el error. Bueno, si yo digo que g de x es igual a f de c de x. Cuando derivo g de x, ¿qué pasa? Me queda f' de c de x y por la regla de la cadena tengo que derivarlo de adentro. Me queda una c. Si yo hablo de la derivada de orden i, o sea, si hago sucesivas derivadas me va a quedar f derivada de orden i de c por x y cada vez que hice una derivada tuve que sacar una c factor común. Esto me va a quedar en la derivada segunda c cuadrado, en la tercera c al cubo, etc. O sea que me quedaría c a la y. Que es lo que me está faltando acá. ¿Ven? Esto, esto, es lo que yo tendría que haber puesto acá. Ahí me apuré, me confundí. Vamos a hacerlo tranqui. Vamos a hacerlo con esta función. Bien. La derivada g de orden i en cero sobre i por x a la y. Ahora, esta derivada esta derivada no es otra cosa que la derivada de f de orden i de c por x por c a la y por x a la y sobre factorial de i. Si agrupo estos dos me queda sumatoria desde i igual a cero hasta n de f derivada en el orden i de c por x dividido factorial de i c por x a la y. ¿Qué coincide con esto? Perdón, c por x acá no es. Acá es c por cero. C por cero c por cero que es cero. Esto me quedó. La sumatoria desde i igual a cero hasta n de f derivada de orden i es en cero. Esto es el polinomio en x. Si ustedes miran esto el lugar de la x está ocupado acá por c por x quiere decir que esto es el polinomio n de c por x. ¿Qué es lo que me pedían demostrar? ¿Ven? Que el desarrollo en serie de Taylor de g por x era igual a el polinomio n de c por x reemplazando la x por c por x. Bueno. Ahí está. ¿Vamos a ver este otro? Voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo porque yo voy a analizar este polinomio el de g de x el otro ya lo tengo me dicen que es aquel bueno a ver el polinomio de Taylor de g de x es igual la sumatoria de desde i igual a cero hasta n de g derivada en el orden i dice dice centrado en x en x sobre factorial de i por x menos x cero a la y esa es la definición si yo sé que g de x es igual a esto yo sé que g derivada de orden i respecto de x va a ser f prima derivada de orden i o sea la derivada primera de esta es la derivada primera de esta acá no hay ningún factor que me obligue a multiplicar por nada porque si esto es esto es una función compuesta si hago la regla de la cadena acá tengo un 1 y ahora reemplazando esto acá me queda sumatoria desde i igual a cero hasta n de f derivada de orden i en x cero miren lo que aparece acá ven que dice g de x cero g de x reemplazo x por x cero dividido factorial de i por x menos x cero a la n x cero menos x cero esto es cero o sea que me queda sumatoria desde i igual a cero hasta n de la derivada de orden i en cero sobre factorial de i por x menos x cero a la n muy bien y esto que es no sé que es sí que sé es el desarrollo en serie de Taylor de esta función no de la original ahora si para mí p de x era esto si en lugar de x acá que es la única variable la x ven p de x es esto si en vez de x tengo x menos x cero puedo decir puedo decir que esto es igual a ese polinomio pero en x menos x cero como si yo dijese p de u la x la cambio por una u pero esa u la cambio acá y la cambio acá después la reemplazo por x menos x cero en realidad lo que acabamos de hacer es partir del desarrollo de una función en el punto cero y llegar a una función en el punto x cero y y y y y y